McKinley, bueno en este caso su representante, vamos a proceder a dar inicio a la inauguración oficial del segundo festival de organizaciones de Barra del Colorado 2014 y lo vamos a hacer recibiendo todos a los niños de la escuela que hacen la introducción de la bandera nacional. Por favor entonces, todos de pie. Saludando la bandera con la mano derecha. Saludando la bandera con la mano derecha. Nos mantenemos de pie para cantar las notas del himno nacional. Saludando la bandera con la mano derecha. ¡Gracias por ver el video! 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 Y de parte de la iniciativa, de verdad, agradecerle a la Asociación de Desarrollo, a ese grupo de mujeres que está hoy preparando comida para los voluntarios y voluntarias, al grupo ecológico de la Universidad Estatal de Distancia, que se ha ido involucrando en estos procesos también. Y obviamente a una cantidad de personas que nos han colaborado a instituciones públicas, a una organización que hizo un aporte hoy muy especial a Prolece, que es una iniciativa empresarial local que se está fortaleciendo. Entonces, un agradecimiento a todos los que han participado e involucrado en este proceso tan lindo, que es construir esperanzas, construir ilusiones, pero sobre todo, construir incidencias que lleven a términos de un buen vivir para los habitantes de Barrio Colorado. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, don Rafael López. Como invitado y también como partícipe de la iniciación de este proyecto, me tocó, siendo funcionario en algún momento de la Universidad Estatal a Distancia, o más bien del Instituto de Capacitación y Formación Municipal y Desarrollo Local, impulsar y proponer la iniciativa para que el proyecto se pudiera realizar con las universidades en Barrio Colorado. Yo tengo que agradecer inmensamente el que se me haya invitado ya en las dos ediciones anteriores. Y también tengo y quiero decir que es muy importante y que me parece que sería muy importante que el pueblo de Barrio Colorado como un todo entienda la importancia que tiene para esta comunidad el de realizar año a año un festival de organizaciones. La importancia que tiene el ir fortaleciendo esta actividad, pero sobre todo el de participar activamente en este gran proyecto. Es por eso que quiero hacer una invitación general a los vecinos para que se comprometan, se involucren y participen del festival activamente en las siguientes ediciones. Vamos seguidamente a darle la palabra también al señor Erick Herrera, como dije antes, administrador del refugio y representante del SINAC, para que nos dé también un saludo. Sí, buenas tardes, como todos, es un esfuerzo que se ha venido haciendo a nivel de instituciones, muy importante, creo que se lo ha comentado a la asociación, la apertura, que tuvieron un principio de comenzar a buscarle una alternativa de manejo a esta área protegida, que si bien tiene sus pros y sus contras, hemos ido buscándole la solución en conjunto y además la llegada de la CRI cuando se unió a los esfuerzos que se venían haciendo por parte de SINAC, han venido a aumentar esa participación, y bueno, el año pasado, considero que hoy también se va a dar, fue masiva la participación de instituciones, ya se tomó el punto que tenemos lo de la carretera, que nos está, tal vez está afectando un poquito, pero considero que va a salir como está planeado, es un gran esfuerzo de la asociación, la apertura, yo los felicito, la apertura que han tenido a nivel de comunidad y los esfuerzos, y que nos han dejado esto aquí, ¿verdad? Yo en una oportunidad se los comentaba que en una mesa de trabajo aquí nos podíamos pelear y seguir peleando, pero no íbamos a encontrar soluciones, ¿verdad? Algunas soluciones pueden ser aquí, a nivel local, pero otras ya son a nivel legislativo, otras ya son con amigos diputados y otra gente, ¿verdad? Que hay que irnos buscando, y no hacíamos nada enfrascándonos en una lucha aquí, en el territorio, había que salir del territorio. Por eso yo los felicito a todos los de la asociación que han venido trabajando, y el apoyo y el acompañamiento que han hecho las universidades hasta el día de hoy. Y, vamos, somos muchas instituciones que estamos participando, y por dicha, con muy buena apertura, y con deseosos de seguir participando, ¿verdad? Algunas cosas van a salir mal, otras cosas van a salir muy excelente, pero la idea es siempre adelante, no para atrás, porque creo que ya hemos ganado mucho terreno, y el pueblo ha ganado mucho terreno, y no deberían retroceder, seguir adelante y luchando. Y disfrutar estos tres días que nos han preparado, eso sería. Gracias, Eric. Gracias, Eric. mencionar la participación de la Junta Administrativa de Javdeva, hoy con nosotros. Concretamente tenemos a su Presidenta Ejecutiva, doña Anne McLean. McLeanley, me cuesta un poquito, pero bueno, McLeanley. Tenemos también a don Delroy Barton, a doña Justa Romero, quien es una indígena allá de Talamanca, y estaba también compartiendo ahora con la Junta Directiva de Javdeva, y a don Armando Foster. El saludo cordial de bienvenida para todos ustedes. Bien, siguiendo entonces con el programa, tenemos la participación de don Edgar Chacón, él es funcionario de la Universidad de Costa Rica, y representante del programa de regionalización universitaria. Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas. Un saludo a las instituciones presentes, a las universidades, a los compañeros universitarios, y por supuesto que a la comunidad, agradecerles por recibirnos una vez más aquí, por estar juntándonos para realizar en conjunto estos esfuerzos, por el trabajo, el desarrollo, el progreso de las comunidades de Baja del Colorado. Es agradable oír palabras de felicitación a todos los que estamos involucrados en estos procesos, por parte de todos nosotros. Lo que dice Rafa, lo que dice Heriberto, que me alegro de verlo, ahora lo veo a veces ya casi cada año, pero cada vez que lo veo me alegro mucho por el trabajo que se ha realizado. Las palabras de Eric también, muy prometedoras, de mucha orientación, y también extrañando y sintiendo solidaridad por los compañeros que todavía están de camino. Ellos debieran estar aquí ya, como dijo Jesús, esto debía haber empezado a las 10 de la mañana, pero el cerro se cerró muy bravo ahora. Entonces hay compañeros y compañeras que todavía vienen en camino. Y recordar un poco también que en el año 2011, la CRI y las iniciativas y las instituciones, hicimos una actividad con toda la institucionalidad pública, presente en Barra del Colorado, en el marco de una sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Pocosí. Ahí se hicieron varios compromisos para trabajar por estas comunidades. Algunos se han logrado, otros se han logrado menos, pero son una parte del derrotero para seguir trabajando y darle seguimiento. Entonces, mis agradecimientos de nuevo por estar aquí, reiterando las palabras de Heriberto, que todos disfrutemos y nos involucremos bastante en el desarrollo de este festival. Gracias. Gracias, don Edgar. Y vamos entonces a ir recordando una serie de actividades que tenemos en el programa. Pero antes queremos agradecer a los patrocinadores. En este caso, JABDEVA, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia. Y, bueno, en este caso sería la Regionalización Interinstitucional Zonaire. A Conare. Ok. Vamos entonces a continuar. Ah, bueno, y la lista de los colaboradores, a los cuales también tenemos que agradecer inventamente, porque sin muchos de ellos o sin ellos no podría realizarse, este evento tiene un costo muy elevado, muy importante, agradeciendo indiscutiblemente el esfuerzo, el sacrificio y la participación de los miembros de la asociación y, obviamente, de personas de la comunidad y de funcionarios institucionales que hacen un gran aporte. Entre los colaboradores tenemos el Grupo Talagua, Artistas de Teatro, Herencia Criolla, Grupo Vigagual de Huápiles, Periódico El Independiente, Banda de Liceo Barra del Colorado, Comparsa Show Latino de Huásimo, Programa de Gestión Local de la UNED, Programa de Promoción Cultural de la UNED, y el CU de Huápiles, Centro Universitario de la UNED, entre otros. Por supuesto, también está MINAE, Cultura, Juventud, Ministerio de Cultura, supongo, y todos los que de una u otra manera han venido participando. Por eso es que yo insisto en la importancia de que el pueblo de Barra del Colorado se involucre en las próximas ediciones, porque el costo, la cantidad de personas que tienen y que participan es grande y es muy importante que la comunidad pueda sacar el provecho a todo este programa de eventos. La invitación, entonces, cordial para toda la comunidad que puedan, en el transcurso de la tarde y mañana sábado y pasado mañana domingo, poder participar de tan importante actividad. Seguidamente tenemos la participación... La participación de la señora Han McLean. McLeanley, de Presidenta Ejecutiva de Jaldeba, quien también nos tiene un mensajito y la recibimos con un caluroso aplauso, por favor. Muchas gracias. Realmente es un placer estar acá acompañándonos en este segundo festival de organizaciones. Como presidenta de Jaldeba y con el acompañamiento de mis compañeros y compañera de junta directiva, nosotros aquí teníamos que estar presente. Me parece que es muy importante, ahora que estamos en una nueva etapa, en tiempos de cambio, pues eso significa que efectivamente no podemos seguir trabajando de la misma forma en que se ha venido haciendo las cosas. Es necesario, si queremos tener resultados diferentes, si queremos lograr mejorar la calidad de vida y por tanto tener desarrollo en nuestras comunidades, hacer las cosas diferentes. Y eso pasa porque efectivamente tengamos un trabajo más en coordinación, trabajando de la mano de las comunidades. Es necesario que las instituciones del Estado bajen y que efectivamente todo lo que vayamos a hacer siempre tengamos presente que eso es finalmente para mejorar la calidad de vida de cada uno de los costarricenses. Y por lo tanto, me parece que es necesario que revisemos esa forma en que venimos haciendo las cosas, reconociendo la importancia del papel que tienen las organizaciones dentro de las comunidades, que son las que, gracias a ellas, es que logramos que las comunidades se organicen y que puedan definir cuáles son esas prioridades que se necesitan para sacar adelante una comunidad por eso, como esta. Por lo tanto, creo que es un deber y una responsabilidad, una como representante de una institución pública, pero también todos los que estamos acá, efectivamente hacerlo. O sea, aquí yo creo que una no se puede quedar como esperando a ver si tengo chance o no, sino que para eso estamos. Y en ese sentido, pues las comunidades nos tendrán que evaluar por el trabajo que hacemos. Es necesario que logremos aterrizar con las propuestas de trabajo, son pocos los recursos que hay y por lo tanto los recursos no se pueden desperdiciar. Es necesario priorizar y a la hora de priorizar son las comunidades las que nos pueden ayudar a identificar cuáles son esas prioridades de acuerdo a las necesidades que se tienen en las comunidades. En el caso concreto de nuestra provincia, este gobierno está hablando sobre la importancia de volver los ojos hacia Limón y Limón también es barra del Colorado. Y por eso es que Wey Jagdeba está acá, porque Jagdeba tiene la misión de promover el desarrollo de esta provincia en coordinación con las otras entidades del gobierno. Por lo tanto, siendo Barra del Colorado parte de la provincia de Limón, también tiene que ser una prioridad para esta administración, no solamente a nivel del gobierno central, sino también a nivel de una institución como Jagdeba. Así que nosotros estamos acá, tuvimos temprano una reunión con la asociación de desarrollo y un poco repasando las necesidades, pero también a la par de eso, cómo podemos lograr, como dicen, abrincar esos obstáculos. Y esto implica necesariamente que desde el área, el MINAE, los compañeros que están acá, creo que tenemos que acercarnos más a las comunidades, eso es necesario. Es necesario que logremos cambiar la forma en que se han venido haciendo las coordinaciones y buscar una solución a los problemas. Es cierto que hay cosas que requieren de medidas de más a largo plazo, pero mientras tanto tenemos que lograr encontrar en el camino, porque ahí están las comunidades y están sufriendo los problemas que tienen y por lo tanto creo que es una responsabilidad de nosotros como jerarcas o como funcionarios públicos ver de qué manera, mientras tanto, se encuentra la solución definitiva a ese problema, cómo vamos a salir del paso. Así que yo los invito y les felicito montones por este tipo de iniciativas, de verdad que hay que apostar por la organización comunal, esa es la única forma de salir adelante. Hay que cerrar, como dicen, a nivel de la comunidad, o sea, fortalecer los lazos para así tener comunidades totalmente empoderadas y a la hora que vamos a hacer una solicitud ante cualquier institución que esta vea que efectivamente esa contraparte que se tiene en la comunidad es una contraparte que está muy fuerte. Y bueno, las comunidades tienen que apropiarse más de herramientas del control, el control político que ustedes tienen que hacer para que las autoridades cumplan con sus compromisos. Creo que en estos momentos de cambio no nos queda más que seguir adelante, pero si de verdad se está haciendo una apuesta al desarrollo de nuestra provincia, hay que volver la mirada para toda la costa que tenemos y en especial comunidades como Barra del Colorado. Y para que Barra del Colorado pueda salir del lugar donde está, hay que resolver los problemas que están acá. Así que los felicito y desde esta presidencia y los compañeros de la Junta Directiva que me acompañan, estamos totalmente identificados con ustedes y desde nuestra parte, cuente que vamos a ser unos aliados, pero además en la medida que podamos en cuanto a los recursos ya propios que tiene la institución, vamos a hacer todo lo posible por meter una manita acá. Así que muchas gracias. Gracias, Anne. No siempre hay instituciones tan comprometidas. No siempre las instituciones vienen a visitarnos y ustedes hoy aquí no tienen una, tienen varias instituciones visitándolos. De modo que el agradecimiento para cada una de esas instituciones y el deseo de que efectivamente esta comunidad que tanto necesita pueda continuar teniendo el apoyo de todos ustedes. Quiero saludar también a don Pablo Díaz, quien es el gerente general de Abdeba y igualmente a Ania Osileski Jiménez, quien es la directora de promoción y divulgación de la Defensoría de los Habitantes. Bienvenida, se acaba de incorporar con nosotros y vamos de una vez a darle la oportunidad para que nos dé también un mensajito. Gracias. Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer al Instituto Tecnológico de Costa Rica la invitación. Nos podían hacer menos. Ellos han trabajado con nosotros, ellos y ellas han trabajado con nosotros en la Defensoría, donde estábamos consolidando una red de educación en derechos humanos. Entonces teníamos que venir. Estábamos obligados. Obligados por el Instituto y obligados por la comunidad. Cuando veníamos para acá, para Barra del Colorado, me acordaba de que despuésito del conflicto de Isla Calero, don Luis Gerardo llegó y dijo que vinieron para acá a ver qué estaba pasando. Y dijeron la gente de Barra del Colorado, qué bueno que pasó esto, porque se dieron cuenta que existía Barra del Colorado. Y entonces se encontraron muchas denuncias, se encontraron problemas de infraestructura, que aún persisten algunos, otros de las denuncias que pusieron se resolvieron, pero eso fue lo que nos comentó don Luis Gerardo, qué pasaba en Barra del Colorado. Nosotros traemos un kiosco, la Defensoría son dos grandes funciones, dos patitas, le decimos nosotros, una de promoción y divulgación de derechos y otra de defensa. Hoy viene divulgación, pero no necesariamente quiere decir que no cerramos la acción a algunas denuncias que tuviera que hacer la población, dentro de lo que es promoción y divulgación de derechos, hablamos de, traemos algunos materiales para trabajar con la gente que llega al kiosco y nosotros dentro de lo que es promoción, trabajamos tres elementos importantes. Uno es información, toda comunidad tiene que tener información, pero información de la A a la Z y digerida. Y como decía un señor del programa Estado de la Nación, eso sirve para exigir cuentas, para rendición de cuentas, pero él decía no de cuentos. Entonces nosotros trabajamos eso, información. El otro, cohesión. Nosotros trabajamos cohesión porque la gente, usted puede tener información, pero si usted no se une con otro, no se une con otra, de repente entonces sola una golondrina no hace verano. Y luego también tenemos que tener la capacidad de preguntarlo y de emplazar a cualquier institución. Y para eso hay estrategias. Muchas veces es fuerte, muchas veces es con carta, muchas veces es con cariño, pero la pregunta se hace y en forma estratégica. Entonces eso es lo que trabajamos nosotros y eso es lo que queremos compartir a partir de ahora y posiblemente hasta el domingo. Y agradecerles este esfuerzo que están haciendo ustedes y muchas gracias. Gracias. Bien, me pide don Rafael López que les informe que ayer se reunió con el viceministro de Cultura y que se comprometió a meter en la agenda regional cultural del país es el proyecto festival, tercer festival en ese caso, Festival de Organizaciones de Barra del Colorado. De modo que será parte entonces de este festival a partir de este año ya de la agenda regional del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Y eso es una noticia también muy importante. Bien, también es importante que todos estemos enterados de que se está transmitiendo para el mundo a través de OndaUNED.com, a través de la internet, señal de video directamente, y lo hace acá el compañero que ya también lo hemos tenido participando activamente en otros eventos aquí en Barra del Colorado, Sebastián Furnier. Yo quisiera que le diéramos también un aplauso por ese esfuerzo y ese trabajo tan importante para que el mundo conozca lo que está ocurriendo en este momento en Barra del Colorado. En vivo y a todo color por OndaUNED.com. Bueno, estamos llegando al final. Tenemos una participación artística, pero necesitamos dar por finalizado porque ellos tienen que bailar aquí mismo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, los niños de la escuela que se me hicieron para hacer la salida de la bandera. La traemos, por favor, por aquí. Por favor, nos ponemos de pie entonces todos para hacer la despedida de nuestra bandera nacional. Les recuerdo que solo se saluda al ingreso, no así cuando sale. Entonces, por favor, compañero. ¿Tenemos la musiquita? ¿Tenemos la musiquita? Bien, muchas gracias Amigas y amigos invitados todos a las diferentes actividades, vamos a concluir entonces esta parte protocolaria y llamamos a los muchachos del Liceo Barrio Colorado que nos tienen una linda presentación de baile soca de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias. 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 Aquí mismo, aquí en este mismo lugar a las 4 y 30, presentación de avance de las mesas de diálogo social comunitarias, incidencia en el plan de manejo a las 4 y 30 entonces. Luego habrá una presentación de cuenta cuentos para niños, están cordialmente invitados, y pasacalles y cimarronas y grupos culturales a partir de las 6 de la tarde. Todos cordialmente invitados a participar. Gracias. Me indican que después del pasacalles habrá también un show de magia, así que un mago profesional estará presentándose acá, de modo que están todos cordialmente invitados. Bueno, entonces continuamos con más de la buena música a cargo de DJ Miranda, que va a estar animando esta tarde y noche la música de este Festival de Barra del Colorado 2014. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!